Una organización muy comprometida con la preservación de especies como el jaguar es Naturalia. Y para hablarnos de las actividades que realizan está con nosotros el fundador Oscar Moctezuma. Bueno, el jaguar es una especie catalogada como en peligro de extinción porque su población ha disminuido notablemente desde inicios del siglo XX. Pero además, independientemente de esa clasificación que le hemos dado, es una especie que se conoce como especie indicadora. Esto es porque la presencia del jaguar, como dice su nombre, nos indica que ese ecosistema donde está presente está saludable. Si no hay las condiciones adecuadas en el ecosistema, si no hay suficientes animales para sostener la presencia del jaguar, si no hay agua limpia, todos los componentes de un ecosistema natural, pues entonces no habría jaguares. Los lugares donde estas condiciones han sido alteradas, el jaguar desaparece y nos indica que ahí hay un problema ambiental. Claro. ¿Y en qué zonas sí se encuentra? ¿En qué zonas de México? Bueno, mira, el jaguar, por la persecución humana, por la destrucción de su hábitat, ha desaparecido aproximadamente el 50% del área que originalmente habitaba en México. El área que tenía a principios del siglo XX, hoy más o menos es la mitad en donde todavía encontramos jaguares. Desde el estado de Sonora hasta Chiapas, por toda la franja de la Sierra Madre, y del lado del Golfo lo tenemos desde Tamaulipas y el sur de Nuevo León. Hay una parte en la que ya no existen jaguares en Veracruz, que han sido erradicados. Y bueno, la población de jaguares originalmente se calculaba a principios del siglo que era alrededor de 20 mil ejemplares. Hoy hay, según los últimos censos que ha realizado la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, hay alrededor de 4 mil. Esto indica una disminución de más del 80% de la población y pues esto nos da una idea de por qué se considera en peligro de extinción. ¿Y para ti por qué es importante el jaguar? Bueno, a mí es uno de los animales más hermosos desde mi punto de vista. Es poderoso. Y bueno, el jaguar es el felino más grande en América. Es el tercero en tamaño en el mundo, después del tigre y del león. Pero en América es el felino más grande, silvestre. ¿Y cuáles son los factores que amenazan al jaguar? Mira, el principal factor de amenaza es la destrucción de su hábitat. El jaguar habitaba normalmente selvas de todo tipo, selvas secas, selvas húmedas, zonas pantanosas, manglares, incluso por ejemplo en Sonora habitan zonas semidesérticas. Pero todos estos ecosistemas han sido alterados por la agricultura, por la ganadería, incluso por el desarrollo urbano, la construcción de carreteras y también incluso por el turismo. Entonces, esto es la principal amenaza porque lo que está sucediendo es que se dejan parches pequeños de selvas o del hábitat del jaguar y en estos sitios es muy difícil que una población sobreviva. El segundo factor es la cacería, que es ilegal. El jaguar está vedado, o sea, no se permite su cacería desde 1986. ¿Y hay algo más que quieras agregar? Bueno, pues nada más reafirmar, hemos visto a lo largo de esta plática que el jaguar es una especie muy importante, pero es una sola de las muchas especies que hoy están en peligro de extinción. Se considera que cada año se extinguen en el planeta alrededor de 30 mil especies por todas estas acciones que estamos cambiando en el planeta los seres humanos. La verdad es que no vamos a sobrevivir nosotros como especie si seguimos perdiendo a la naturaleza que nos sustenta. Entonces, es muy importante por eso la conservación, pero la conservación no la hacen nada más las organizaciones como Naturalia. Necesitamos el apoyo y el involucramiento de las personas, de la sociedad. Por eso los invito a que nos sigan y nos apoyen a través de las redes sociales, Instagram, nuestra página de internet es www.naturalia.org.mx Vamos a seguirlos, vamos a involucrarnos y de verdad, muchísimas gracias. Encantado, gracias por la invitación.